Leopoldo la única vez que ha estado gracioso en su vida de loco, es cuando de pronto un día llevó mi madre a casa y se encontró a Leopoldo ya, habían pasado, porque ya estaba con una cara, y habían pasado manicomio y tal. Y se lo encontró desnudo en la ventana del despacho de la biblioteca, con un orinal o no sé qué lleno de agua y cuatro velas ardiendo y no sé qué, no sé cuánto, y mamá le dijo, y un círculo de tiza alrededor, y mamá le dijo, pero Leopoldo, ¿qué estás haciendo? Entonces Leopoldo se volvió y dijo, pues no lo ves, es el ridículo.